Gracias mamá por lo que soy Y también por lo que no soy Discúlpame si alguna vez te lastimé sin querer Mamá recuerdo en mi niñez Tu sacrificio y tu amor Hoy mira el tiempo que pasó Cómo cambié Y para bien, para bien Tú creíste en mí Y soñaste también Y te pido perdón Si una vez me olvidé Lo que soy y quién soy Es gracias a ti Y te quiero Te quiero Perdona si te hice llorar Si alguna vez no me desví Y las tormentas que causé No estuvo bien Ahora lo sé Hoy lo sé Tú creíste en mí Y soñaste también Y ahora sé por qué yo Tomé mi decisión Lo que soy y seré Es gracias a ti Y te quiero Te quiero Música Mi bancherai Quisiera verte sonreír Que por mi vida seas feliz Tú estás en cada decisión Que yo también Que tomaré en otra vez Tú creíste en mí Hoy soñaste tan bien Y te llevo lo que soy Mamá Gracias por ver el video Gracias por ver el video